Buenos días, vamos a una clase más de lo que viene siendo... En la ocasión pasada les dejé que intentaran hacer ustedes solos este diseño con lo que viene siendo la clase anterior a esa que era reduciendo los espacios para realizar formatos, ¿va? Entonces más o menos yo voy a calcular cuántas columnas puedo usar en este caso pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, vamos a usar 5 y vamos a intentar Ok, vamos a dejar, quedamos que vamos a dejar un espacio o dos para que se vea nuestra línea, parte de arriba también lo voy a dejar más o menos voy a seleccionar estos espacios quedamos que hará 1, 2, 3, 4 y 5 espacios vamos a ver si nos queda así nos vamos aquí y vamos a poner los bordes gruesos, ¿sale? después era otro con 1, 2, 3, 4, 5 este sí nos quedó muy largo porque nos va a llevar los títulos entonces vamos a eliminar filas ok el siguiente va a llevar 1, 2, 3, 4, 5 le vamos a poner bordes vamos a los de abajo aquí vamos a empezar a reducir el primero se va a reducir que es número el producto se va a ampliar costo cantidad y total bien, ¿qué vamos a hacer? más o menos para quedamos que 10 productos todo va a ser del 12 al 22 32 12 al 22 vamos a agregar uno más le ponemos bordes ahora seleccionamos toda la columna bordes seleccionamos estas le ponemos bordes seleccionamos esta este borde recuerden que es el más grueso para cuestión de diseño y aquí vamos a dejar 3 diseños aquí va a llevar subtotal en descuento y ahí va y total ok aquí también va a llevar tiene que ser uno por uno porque este es un margen externo si yo selecciono todas así nada más le va a poner alrededor de todo ese cuadro y no de cada uno de ellos entonces aquí vamos a poner número producto costo cantidad y total ok esto lo seleccionamos lo centramos bien a todo el texto a todo este le voy a poner en tamaño 12 porque está en justamente en 12 y nos vamos aquí arriba nuestro título era venta de micrófonos bien aquí vamos a insertar una fila y vamos a poner aquí venta de micrófonos seleccionamos todo este combinar empezamos más grande porque nuestro título venta de micrófonos ok en esta parte llevaba fecha y cliente vamos a poner aquí fecha en este caso lo vamos a manejar manual y vamos a poner guiones fecha y aquí vamos a poner cliente con guión bajo más o menos ahí el otro dato es RFC y teléfono RFC teléfono bien aquí nos va a sobrar un espacio lo vamos a eliminar con toda una fila y así quedaría estos cuatro los vamos a remarcar para que se den más oscuros bien en este los centramos y aquí vamos a sacar una es desde G13 hasta G26 ok hoy lo vamos a hacer manual y posteriormente vamos a ver o podemos seleccionar ojo mucho aquí seleccionamos todo el rango hasta pasarnos a subtotal y vamos a utilizar autosuma aquí vamos a ponerle desde G13 hasta G23 entonces ojo rellenamos hasta donde va a estar subtotal y le damos en autosuma suma bien en este caso cuando ya vayamos poniendo cantidades nos va a ser la suma completa de todo este rango aquí le ponemos punto punto G23 bien nuestra fórmula entonces aquí cuando hagan el autosuma va a quedar igual suma G32 punto punto G23 o sea desde aquí hasta acá y no lo bloquea en azul G12 G23 y le damos Enter el IVA va a ser subtotal por punto 16 y mi total va a ser subtotal más IVA y así más o menos quedaría nuestro formato si les quedó bien y ya lo mandaron lo voy a checar lo voy a calificar a los que no lo han hecho no les ha quedado lo mandan por favor aquí quedarían nuestras fórmulas y nos vemos a la próxima no les ha quedado